Con gran acogida de la comunidad del barrio Bosque del Payador, se dio inicio a la primera recreovía organizada por el Instituto para la Recreación y el Deporte de Florida Blanca. Acuérdese que el deporte es salud, es vida, es integración, es convivencia. Estos espacios son la mejor propuesta para compartir en familia. De los juegos, todos muy buenos y todo, se siente uno muy contento, muy feliz. Los juegos tradicionales también hacen parte de estas jornadas que se cumplirán en los barrios de Florida Blanca. Súper, todo es muy divertido. Les doy gracias al alcalde por hacer esto. Es muy divertido, las familias se pueden unir jugando y hay muchas actividades divertidas para que podamos desarrollar. Es divertido porque aquí puede venir la familia a hacer ejercicio, a bailar y los niños pueden venir aquí a jugar. Le quiero dar gracias al señor alcalde que nos ha traído todos estos juegos para participar en ellos y que gracias por todo lo que nos has traído para compartir con la familia.